A partir de junio próximo, plataformas de contenidos audiovisuales, así como prestadoras de servicios de movilidad en México, integrarán el impuesto al valor agregado a los servicios que ofrecen a millones de usuarios, situación que generó un sinfín de reacciones a través de redes sociales. Las plataformas como Netflix emitieron una serie de correos electrónicos a sus suscriptores. A partir del 7 de junio de 2020, tu tarifa de Netflix incluirá un impuesto al valor agregado del 16%. La noticia generó que en Twitter términos como Netflix, Amazon Prime, Spotify, Uber, YouTube Premium, 16% de IVA e impuesto al valor agregado, acapararan los primeros lugares en las tendencias en México, en donde miles de usuarios se manifestaron contra el incremento de los precios en dichas plataformas, las cuales distribuyen contenido audiovisual y proporcionan servicios varios a usuarios.